Música Estamos en los preparativos de la fase diocesana de la decimotercera edición de la Semana de Pastoral. Levantaos, no tengáis miedo. Ese es el lema que durante todo este tiempo estamos repitiéndonos, estamos compartiendo por todos los arciprestazgos, con todos los sacerdotes, con los agentes de pastoral. Llega el momento de anunciaros que el día 24 y el día 25 de octubre celebraremos la fase diocesana. El día 24 es un día gozoso, un día grande, un día que ya desde ahora os pido que reservéis en vuestra agenda, y que no comprometáis, si es posible, otra acción, porque no hay nada más importante que estar juntos, que compartir, que escucharnos, que vernos, que rezar juntos, que formarnos juntos. Bien, el día 24 os proponemos, desde las 10 de la mañana en la Casa de la Iglesia, pues una presentación, oración, a las 11 una buena ponencia, por un buen profesor de moral de la diócesis de La Rioja, profesor en Vitoria y profesor en Universidad Pontificia de Salamanca, con sede en Madrid. José Ramón García Pascual es un buen tipo, que ha hecho un buen trabajo sobre la compasión, algo que en estos momentos necesitamos escuchar, necesitamos ejercitar, necesitamos practicar. La compasión como paradigma evangélico para la Iglesia en este tiempo de pandemia. Después de escuchar al ponente y de dialogar con él, nos vamos a la catedral, como pueblo de Dios, que empezamos el curso sintiéndonos enviados por nuestro obispo, en también lo que es esa celebración que tenemos pendiente, que es tan significativa y tan importante, que es la misa crismal. Vamos a ser enviados a los enfermos, a los catecúmenos, a renovar nuestra iniciación cristiana, pues nada mejor que celebrar la misa crismal en fraternidad. Luego por la tarde seguiremos, a las cuatro de la tarde en el auditorio, tendremos una asamblea del pueblo de Dios, un diálogo abierto, amplio, variado, plural, donde de alguna manera podamos dialogar en torno a las prioridades que traemos y que podemos asumir como nuevas y podamos de alguna manera también conocer las novedades en la iglesia diocesana de este curso. Para eso de las seis, rezar vísperas, dejar un espacio de descanso, para luego tener a las ocho de la tarde una representación teatral en primicia. Moisés Mato, conocido autor teatral y pedagogo, con la creación del Teatro del Abrazo, nos va a presentar su última obra, Las palabras que nos han salvado. Es una obra de teatro renovadora, que nos va, de alguna manera, a motivar, a impulsar en este tiempo de tanto sufrimiento, va a ser como una caricia para el alma. Las palabras que nos han amado, las palabras que nos han salvado. Moisés Mato. Todo esto lo iremos informando, lógicamente, con más precisión, en horarios, en modos, en maneras, en tiques, en aforo, porque, como sabéis, estamos viviendo un tiempo en el que lo que preparas hoy, mañana es distinto. Entonces, por eso no queremos tampoco pillarnos mucho las manos con horario fijo, con aforo fijo, porque iremos informando de todo esto en la web de la diócesis, haciendo sucesivos reportajes. Hoy no es nada más que un pequeño panorama para que vayamos reservando en la agenda y para que vayamos también teniendo la intención y pidiendo y rezando para que esto salga bien. El día 25, después de celebrar el Día del Señor, cada uno en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, estamos invitados a invitar, nunca mejor dicho, a los más jóvenes, a los más jóvenes de nuestra comunidad, a los que más tenemos que cuidar, a los que más hemos de querer. Hemos preparado para ellos, con mucho cariño, una velada, una velada solidaria, una velada, un encuentro a caballo entre la oración, entre la reflexión, entre la lucidez, querer abrir los ojos, el grupo de refugiados sin refugio, un grupo plural que está funcionando en nuestra diócesis de Salamanca, que desde la parroquia del Milagro y desde otros lugares están llenándonos de conciencia. Todo el problema, drama enorme de los refugiados para que descubramos que no somos nosotros los más desgraciados del mundo con una pandemia. Esta pandemia ha caído sobre un sufrimiento muy grande, muy fuerte, muy prolongado de millones de seres humanos que viven refugiados, sin refugio. Es una buena manera de que los jóvenes abran los ojos, de que los jóvenes descubran cuál es el mundo en el que vivimos, pero desde la esperanza, desde el aliento, desde el amor. Después de tener este encuentro de refugiados sin refugio, donde de verdad os invitamos que motiveis mucho a los jóvenes, que les invitéis, que realmente se sientan queridos y acompañados por vosotros, por sus catequistas y por sus agentes de pastoral, pues después nos unimos en la Eucaristía de los jóvenes de la pastoral universitaria que cada domingo se celebra en San Benito a las nueve de la noche. Este es un poquito el panorama. Lo iremos precisando, ya digo, porque lo que hoy preparas, mañana se tiene que cortar o interrumpir. Pero, de alguna manera, esa es nuestra intención, ese es nuestro deseo. Y aunque no suena muy bien en estos tiempos, porque no suena muy bien en estos tiempos, seamos positivos, seamos positivos. No, mejor dicho, seamos esperanzados. Es el Señor el que lleva esta historia y es el Señor el que nos dice a todos y a cada uno de nosotros, levántate, no tengas miedo. El Señor el que lleva esta historia y es el Señor el que lleva esta historia y es el Señor el que lleva esta historia. Gracias.